Bueno, una vez que tengo creado mi recurso, mi presentación o mi recurso visual hecho con la herramienta Genetic, veré que en mi escritorio, donde tengo mis trabajos, tengo todas las presentaciones realizadas. Y poniéndome encima con el ratón, pues puedo editarlo, previsualizarlo o compartirlo en las redes. Aquí puedo hacer más opciones de duplicado, de eliminación, descarga, los que tienen una cuenta que puedan descargarlo y el trabajo colaborativo que me permite compartirlo con otra persona para que esa persona lo pueda seguir editando de tal forma que lo recibirían en sus trabajos colaborativos. Aquí en estos tres botoncitos, estos tres puntos unidos por una línea, representan el símbolo de Internet, son nodos o redes unidos entre ellos. Entonces es Internet, doy este botón y me aparecen los distintos enlaces. Aquí tendría para compartirlo en las redes sociales de Facebook, Twitter, Google Plus o LinkedIn. Aquí tendría los enlaces. Este sería un enlace para verlo dentro de Genely. Esto sería un enlace para verlo directamente en la web. Se abriría pantalla completa y entonces al verlo, veis, se abre pantalla completa, que es la dirección que tengo que compartir con cualquier persona que quiero que vea este recurso. Y aquí este símbolo, que es en el menos, menor que, tres puntitos, mayor que, es un símbolo que vais a ver mucho, es el símbolo de insertado de HTML. El HTML es el código que tenemos que copiar y pegar para que todo recurso que se haga en un sitio web pueda ser insertado en otro sitio web. Esto lo vais a escuchar mucho y lo que me va a permitir es, pues nada, copiar todo el código con el botón derecho, copiarlo, llevármelo a un blog o a una web e insertarlo, de tal forma que se embeba o se inserte. Embeber viene del vocablo inglés en vez, entonces también se utiliza en castellano. Pero lo vais a representar con este símbolo. Siempre el menor que, mayor que, a veces con una barra, a veces con tres puntitos, representa el código HTML, que es el lenguaje de Internet. Pues nada, lo copio con el botón derecho y me voy, pues en este caso, a SpivoBlogger, accederé a mi blog y veré las entradas. Tenéis que fijaros si estáis publicando en vuestro blog de portfolio o en qué blog estáis publicando. Y lo que vamos a hacer es actualizar esta entrada que habíamos hecho. Esta entrada que habíamos hecho hace unos días, la vamos a editar. Hace unos días nos pedía que ni insertarais ninguna fotografía, ni un vídeo, ni nada, porque íbamos a hacer publicaciones. Yo lo podría ver en formato redactar, que es con la barra de edición, o lo puedo ver en el formato HTML. Como acabamos de copiar un código HTML, pues nada, elimino el texto que había puesto, lo pego con el botón derecho a pegar y ya queda insertado. Fijaros aquí, una cosa que no tenemos que modificar en este momento, pero que me gustaría que aprendierais, es que este código, que es muy largo, no tenéis ni idea de lo que significa, bueno, pues os voy a explicar que cuando aquí el vocablo inglés que nos dice que es el ancho, si ponemos 100% siempre, nos va a ajustar siempre todo el recurso que pongamos al ancho de nuestro blog. En este caso no lo tenemos que tocar, porque viene predeterminado. Cuando avancemos con otras herramientas, os lo iré recordando este término. No vais a tocar el término de la etiqueta, porque es una presentación, y le vamos a actualizar, de tal forma que vais a ver que vuestra entrada ha cambiado. Si vais a ver vuestro blog, ahora ya no tiene esa etiqueta, esa palabra presentación, sino que mi presentación, se va a cargar la presentación y la puedo ir viendo. Lo que pasa es que si doy a este botón, pues nada, ya esta pantalla completa, pues se abrirá en pantalla completa. Vais a ver una parte de la presentación, porque no veis la pantalla completa de todo mi ordenador, pero bueno, que sepáis que con este botón salía un ancho de un full screen o ancho de pantalla. De tal forma que hemos aprendido cómo podemos insertar cualquier código que haya externo a un recurso, a una web o a un blog, y que iremos realizando notas tipos de presentaciones o de recursos copiando el código HTML, el código HTML de cualquiera de las presentaciones. Vamos aquí, copiamos el código HTML y con copiar y pegar ya lo estaremos insertando en una web, en un blog o lo que sea. Bueno, pues eso es como tendremos que actualizarnos esta entrada, esa que habíamos hecho, y sustituirla por esta presentación. Hemos querido utilizar una presentación que hable de nosotros, pues para dar otra visión de nosotros, que nos conozcan un poquito más y que aprendamos con esta práctica a utilizar una herramienta muy muy potente, como es Genelli, para poder hacer recursos visuales, presentaciones, y que nos va a dar un margen de creatividad a nuestras presentaciones bastante fuerte.